Mírala Mírala Puteala en Instagram porque le gusta el pittereo Está toita hecha, le gustan los cantos Siempre arregladita y en la moda está adelante Ya le gana a toa, a la que envidiosa Lo más que me gusta es que la nena no es celosa Y yo, como no me dejo y me gustan así Me tiré la labia y la convencí Va a ganarle de una y largarnos de aquí Y yo, como no me dejo y me gustan así Me tiré la labia y la convencí Va a ganarle de una y largarnos de aquí Ella es lo que quiere acción, nada más En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saque a pasear Ella es lo que quiere conmigo, nada más En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saque a pasear Mira, la mira, ella completa perfecta Su camina la asesina conmigo conecta Mi ritmo sale de la lina que ella le inyecta La otra solo la envía porque ella se suelta No me la mire ni se la pegue Que ella está dispuesta Y se come de fea aventura sin diversa Y no te la tengo amiga Pa' que se presta a hacer mi travesura Que asegura que la requiera Ella quiere que la lleve al espacio Y que la monte en el cobertor despacio Vivirse en la película para durar un rato Ya con la amiga como yo se la hago Ella quiere que le metan el boom Ella tiene conmigo una obsesión Ella busca que le haga el amor Solo pide satisfacción Mírala En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saque a pasear Ella es lo que tiene acción naval En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real A quien que la saque a pasear Blast Studios, homie Ove Ego Marruco Ok The Yeezy Boys